¡Buenos días, primo! Esto más que conspiración, lo que vamos a hacer es sacar algunos chapitos del sol. Hoy día es feriado, porque, bueno, en este país corren los feriados, pero tiene que ver con lo que va a suceder dos días más adelante. Este miércoles 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, y nosotros acá como la raja, de que venimos más igual, es verdad. Eso es, obviamente, el descubrimiento de América de parte del señor Cristóbal Colón. Es que no ven. ¿Cómo nos enseñaron, cierto, el 12 de octubre de 1492? Claro. Desde el puerto de Palo, ahora tiene que estar en el colegio, incluso, bueno, tan básica que hasta en esto, sí, Sergio Villalobo, bueno, lo logró colocarlo como corresponde. Lo hizo bien, lo hizo bien. Más o menos, porque un buen historiador sabía de partida decir que esto no lo descubrió América. Mucho antes lo hicieron los vikingos, Lake Erickson. ¿Cuánto antes? ¿Decubrió América? No, puta, no, a ver, 100. ¿No fue Ragnar? Como 300 años antes, vamos. Ah, está un poquito adelantado. Un poquito alto, ha dicho todo lo demás. Pero eso no lo reconoció por la historia, sino que este huevón, que muchos lo ven como héroe, que incluso tiene una de las avenidas más tochadas, huevón, a la hora pico, huevón, en Santiago. En muchos países, por lo demás. Por lo demás. Y todo lo demás, la verdad es que este compadre, al final, terminó cagándola por todos lados. Y si bien, tremendo aplauso por haber descubierto un continente, porque había dos temas competitivos y como ya sabían que había uno, bueno, en materia de harina de otro costal, la verdad es que este huevón se fue relajando. Después se fue creyendo el cuento y al final te dejó la pura cagá. Abuso, enfermedades. No, cuán desgraciado. ¿Era un borracho? ¿Ah? ¿Era un borracho? ¿Era un borracho? Muy putero por lo demás. O sea, por lo menos, o sea, los hombres que no... ¿Y qué hacían en todos esos meses que viajaban de Europa a América? Bueno, ahí, con la manito nomás, con pan. ¿Sí? Sí, claro. O se llevaban un Juanito ahí, uno de los marineros nos regaló. Un caserito, un caserito. Un caserito ahí también. Oye, tenéis que ir a limpiar la cubierta. Y cuando estaba así, le ponían... Ya, 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 bueno, bueno, bueno. Vamos a tu cueva de la idea. El caserito era feliz. Ya, ¿qué es lo que pasó? Vamos al primer viaje. Entonces, estamos, 12 de octubre, 1492. Este hueón se le ocurre la genial idea, pero insisto, es poco probable que se le haya ocurrido. Y lo que por ahí lo robó, de que la tierra no era plana, era redonda. Entonces, fue donde los reyes católicos le dijeron, ¿saben qué? Tengo cómo probar de que, al ser la tierra redonda, si es que uno anda más allá de lo que se permite o de lo que sugiere el buen criterio de aquella época, uno no se va a caer al espacio, ni que va a llegar a un borde y te van a comer los monstruos y todo el agua, que eso es lo que creían literalmente. Sí, claro. Sino que va a dar la vuelta y vamos a llegar donde tanto queremos ir, que es a la India. A la India, querida, de la India. Mira, yo no me sabía esa yo, viviendo donde nos decían indios. Claro, pero era por eso. Entonces, Quistó del Colón, se consigue el financiamiento. Necesita a Luquita y le pasan los... Vale, le dan el crédito. De hecho, hace una... ¿Para conseguir la plata? Este hueón lo que hace es como que lleva un huevo y como que lo para, para hacer una demostración de como a la tierra y todo. Este huevito quería asalto. Claro. Exactamente, es un cojo peludo, aunque se muere. ¿Qué es lo que pasa? Este gallo consigue y de puerto de palo se va con la niña, la pinta y la santa María. Que también es mentira, en realidad no eran tres carabeles, había una cuarta y una quinta, pero eso no lo ponen en la historia. Porque hay mucha historia oculta, porque en realidad necesitaban tratar de ocultar tesoros, pero eso es otro tema. Ah, pero esto está lleno de historia oculta. Esa arena de otro costado. De hecho, que es todo el color, él, como todo marinero, el capitán de las embarcaciones, le llevó a una bitácora y este huevito vio dos cosas increíbles. Una que se pudo explicar, que él dice, bueno, tengo mío, porque van a empezar a salir los monchos, porque estoy viendo una sirena, y en realidad no, era lo que estaba viendo un manatí. Un manatí, que es como un especial lobo marino, con así las tetas, con chero. Con una ballena chica. Qué clase de mujer, qué clase de mujer conocía. Pero lo que sí dice ahí, díganme ustedes, ¿qué puede ser esto si no? Que un día antes de llegar, de ver la América, cuando ellos pensaban que no lo iban a lograr, y están los huevos a punto de matinarse, se iban a hacer bellitos al huevo, y le van a tirar a la parrilla. Dicen que el barco por debajo, la Santa María, se ilumina completamente. Tú se van a ver, dicen que era como el sol debajo del agua. Dicen que se dan cuenta que hay un objeto que es como un plato redondo, que se coloca al lado, lo sigue, y luego sale del agua, se levanta, ilumina a todos los que estaban en la cubierta, y dicen que se va a una velocidad que él nunca había visto. ¿De eso está en la bitácora? O sea, tú, un ovni, un objeto superino, un objeto flotador. O anfibio, o arni, o no enni, no sé conmigo. Ah, ya aquí vienen. Ya, entonces, ¿a qué es lo que vamos? ¿Qué estamos? No, aquí estábamos, que no. Que los hermanos pincones eran... ¿Huevón, de ver, hasta ahora que está la canción? Sí, hermanos pincones, Eran unos marineros. Pero estábamos en Cristóbal Colón, porque esos fueron los hermanos pincones. Ya, me quieren los, me quieren los míos. Ya, entonces, vamos en el primer viaje, y bueno, ustedes lo que saben, él llega, en lo que hoy día se conoce como parte de las Bahamas, Haití... República Americana... Ahí llega, ahí llega el huevo, la hizo de oro, porque ahí sabrosol, los indígenas... Su roncito. Su capítulo, su mojito, lo hicieron con un mojito. Exacto, estábamos. Se vieron como dioses, por lo tanto, les altercaban todo. Exacto, mapos, topelados... Ahí los hueones intercambiaron, no solamente especies, sino fluidos. Semillitas. Claro, por supuesto, pero en realidad iban todos... Toda la vez. Ahora, de ahí ya empezaron las cagadas, porque empezaron a traer enfermedades del viejo continente. Ah, claro. Llegó por acá, caso. Pero digamos que el primer viaje, el hueón, héroe. O sea, hueón, descubrió... Ojo, que al principio pensaban que habían llegado a la India como a otra parte, nomás. Y, obviamente, ellos regresan. Hueón, así, aplausos, hueón, cofres de oro. Encontraron todo tipo de riquezas naturales. Animales exóticos, llevaban loros, hueón, un montón de hueón. Hueón, héroes, y todo lo demás. Pero, sin embargo, generalmente en el colegio te enseñan hasta ahí. Y dicen, ¿quién descubrió América? Que estoy con la hueón. Claro, claro. Ok. La hueón. Porque, finalmente, cuando él vuelve, y finalmente recibió como nero, le dicen, bueno, pero, queridos reyes, necesito seguir explorando. Por supuesto, tráiganos todas las riquezas. Sí, claro. Y él terminó yendo tres veces más. Bueno, ¿y cuál de esas fue peor? El pique era más o menos largo, sabemos cuánto se demoraron, ¿no? Se demoraron meses. Eso tiene que haber sido muy lejos. Claro, pero fíjate que no está, son tres meses. Se piensa que si era un barco de pasajeros acá, para llegar desde las costas de Valparaíso, Montetú, como a Venezuela, se demora hasta un poquito más, digamos, porque se han peor y todo lo demás. Pero tres meses es lo que se demoraron. Ahora, que era mucho, no era pegar al fantocón, era... Sí, pues. Era de pasaje. Piola. Ok. Entonces, el segundo viaje, estos tiempos, 25 de septiembre del año 1943, comienzan a explorar otras cosas. Puerto Rico también, llegan a Jamaica y vuelven en el año 46. Ahí viene el tercero, donde la decadencia no se ha esperado. Se fumaron. 30 de mayo de 1948, llegan a la costa de Venezuela, que eso es uno de los más reconocidos, y después vuelven a la Española, que era obviamente para el lado de Jamaica. Le llamaban por aquel entonces la Española. Y aquí, el hueón, se le subieron los humos a la cabeza. Se quebró. Se pegó la quebrada, porque como la primera vez, en el primer viaje, llegaron ahí, ahí hicieron unas construcciones, unas chocitas, unos moteles parejeros. Como una aldea, una aldea. Colgaban afuera la toalla ahí para que no fuera nadie. Absolutamente. Cuando la India no le daba la pasada, ahí salió el dicho, matar la gallina. ¿Cachai? Los marineros, sí, po. Sí, po. Ya, pues. Y claro, y el chico le asesía la gallina. Ya, 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 ya. Ya, 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 pero avancemos, avancemos, avancemos. Bueno, pero eso, ya, entonces vuelve, porque estaba en Venezuela, y dice, oye, pero vamos ahí a pegarnos una fiestoca, así, y vuelven a la Española, así como en Jamaica, exactamente. Con el Juan, pero de la época. Claro. En realidad, nosotros somos los dueños de esta wea, güey. O sea, yo represento a los reyes, pero ¿quién descone esta wea? A ver, ¿quién diga qué era usted? A ver, ¿quién? Ya. Bueno, y ahí en lo que hubieron empezaron a esclavizar a la gente. Bueno, si alguien les decía que no, que a la cagada les cortaban la ojita, esa onda. Bueno, pero no, los güeyes se pusieron unos ogros. Tenemos cuñas de experto, mira, ¿eh? Porque estuvimos ahí. Uno de las cosas que Columbus hizo fue cortar los ojitos, cortar los ojitos, cortar los ojitos de la gente, para la cagada, y él hizo esto tanto a los españoles como a los pueblos nativos. Bueno, crucificaban, le chantaban clave, le cortaban la oreja, las narices, y todo lo demás. Prácticas que después, pobre gente del sur de la Patagonia también hacían prácticas muy similares para someterlo. Y los güeyes decían, si yo soy el dueño acá, yo hago lo que quiero. Ah, muy señor. Claro, y de esto, la verdad es que no me consta, pero puede ser, pues, güey, si en algún momento, así como el negro de WhatsApp, después de tener tanta mujer, dijo, güey, quiero un negrazo. Ah, a ver, a ver, ¿para dónde vas a entrar? No, y de repente, el güeyón que está al Colón, güey, muy capitán será, pero ahí se sirvió, güeyón, así un completo, güeyón. Ah, pero tú decís que era ambidiestro. Sí, parece, compadre, los limpiaba, así, güey, los salía, güey, una niña a volviendo. Pero está hablando en serio, no ya. Es que eso no me consta, pero también... Pero no me diste ahí, no me diste ahí. Pero puede ser. Pero me perdí, me perdí. Pero cómo, ya perdí yo. Estamos en el tercer viaje de Colón. Estamos en el cuarto, nos está dejando la cagada. Ya se expliquió en el tercer viaje. Y uno de los marinos finalmente dijo, ¿saben qué? Este güeyón está dejando la cagada, güeyón, y manda una carta, así, entre los barcos que llegaron y venían a los reyes de España. Oh, este güeyón tiene la patada. Güeyón, y lo mandan a buscar preso. Así, güeyón, completamente así, detenido, esposado. Güeyón, y se va allá, pero para la cagada, güeyón, y lo iban a juiciar y va a quedar la esposa. Y este hombre, de alguna manera, cumple condena. Así, güeyón, no me traigo más tesoro. Sí, güeyón, se lo llevaron encadenado todo el pique de vuelta. O sea, le duró poco, soy dueño de la... Absolutamente, sí, estamos hablando como dos años más adelante de que se descubrió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él le decía a escribir una carta cuando iba así amarradito. Oh, perdón, sí, me zafé, güeyón, me subí arriba de la pelota, yo qué sé, güeyón. Güeyón, permítanme que ahora sí le responda y le voy a extraer riqueza. Y aquí es cuando los expertos hablan porque sí le permitieron un corto de viaje y ahí que va la cagada. Para obtener la permisión de ir en este cuarto viaje, él tenía que promover algo súper. You know, he had to say to them, Hey, I'm not just going to go to the new world, I'm going to go all the way around the world. I'm going to find that passage, I'm going to go to India, I'm going to come back with all the wealth I've been promising all this time. I'm going to stop off and do the right thing by the church by kicking the infidels out of Jerusalem, and then I'm going to come home. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dan el permiso de ir de nuevo. Perfecto. ¿Y se la compraron? No, se la compraron, pero con, obviamente, el compromiso de que no podía regresar a España, a menos que trajera esta vez todo lo que había prometido. Ya, entonces, regresa a todos estos lugares. Ahora, ¿cuál es la idea? Que él iba a tener tal nivel de tesoro que los reyes católicos iban a poder financiar cruzadas para recuperar la tierra santa que estaba de parte de los moros, digamos, de Colo Arana. Sí, un poco recuperar la inversión de algún minuto. De alguna manera, claro. Y como ellos eran católicos, era volver a los lugares de nacimiento y pre-innegración de Jesús, que no estuvieran, digamos, sometidos por los impíos, que tenían otro tipo de creencia, siendo que era su tierra, los hueles eran unos invasores de mierda. Entonces, esta vez dice, ahora sí, ya que entendían un poco que estaban en otro continente, era tratar de pasar a Asia. Estaban buscando por abajo, así, como el chicho más allá. Exacto, no existía, por supuesto, el canal de Panamá y todo lo demás. Y está este señor, Diego Méndez, que era su mano derecha, el más fiel. Un escribano que él le llevaba. A esta altura, Cristóbal Colón, ahí está con él, que en realidad, más que su mano derecha de amiga, yo creo que Colón... ¿Qué pasa? Recibía borde. ¿En serio? Sí, en una de esas, digamos... ¿Manitos cambian? Yo creo, claro, como era escribano, el hombre de repente le decía, ¿por qué no escribís con este? Es que con esta falda... No, ya... Mi mamá era un escribano. Como no tengo pincel, ¿por qué no... ¿Y se subían las salditas? Perdona que te pregunte, Diego, tú, ¿qué me dijiste que era escribano? ¿Qué? ¿Escribano? ¿Qué? ¿Ah, no? Ya, hombre, ¿qué tienen que ver? No me consta, no me consta, pero puede ser. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Dios mío! Bueno, este hueón deciden llegar, obviamente van a la misma gila, la de todas las veces, y de repente este hueón dice, ¡qué hueá, hueón! A todo esto tenía 51 años. ¡Qué hueá! Bueno, tenía artritis, tenía problemas, así hueón ya en los huesitos, y tenía gotas, hueón, por favor, las comilonas, las gotas las tenía todas. Sí, y tenía, esto tampoco me consta, no puedo probarle, fisura anal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No está comprobado! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué dolor, no, no! ¡Toma, sí, no, ya! ¡Pero me está ahí, ya! ¡Pero me está ahí! ¡Puede ser, puede ser! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Lo más probable! ¡Lo más probable! Entonces, de repente, él cuando fue, ¿se acuerdan? La española, hoy día como jamás hay que irte y todo eso, él tenía prohibido volver, porque ya fue apresado por dejar la caga ahí, cortando oreja y todo. Y de repente se empieza a sentir tan mal este hueón, que manda a su amigo y le dice, oye, bueno, ¿sabes que yo ya no puedo mandar a esta hueón? Iba con tu lote marinero, que viene este viejo decrépito, que ya no sabía qué hacer. Bueno, anda a buscar a la española, porque yo no puedo entrar, pero tú sí, que eres mi mano derecha, y anda a pedir ayuda porque me siento con la hueá. Y él va, y en chequequistó al Colón, estaba enfermo, y su mano derecha, que el otro que mandaba, se va a la isla, a la que Colón estaba prohibido regresar, los marinos dicen, oye, ya que estamos acá, hueón, y mandamos, dejaron la caga, mataron aborígenes, violaron... ¡Motín a bordo! Dejaron, hueón, la caga, un papuno. Los indios, los indígenas, ¿van a ser el título? Sí. Hueón, dejaron la caga, y mientras el otro no volvía, dijeron, hueón, quememos a Colón. Sí, pero antes hagámoslo, pero antes hagámoslo doyito, no sé, hueón. ¡Ah! ¡Ah! Y aquí es cuando Colón zafa, porque hueón, el americano, hueón, todo lo que hay ahí, pero tenía una gracia, mirá, atención, primero, cuyo despertó. He manages to coax these two vessels north of the Caribbean, and so they eventually are shipwrecked on the island of Jamaica. One of these great footnotes about Columbus's career, that most people don't know, but one of the greatest sailors of all time, basically ended his career by being maroon on a deserted island. And that was it, that was the end of Columbus's sailing days. ¡De agua! Hay hoy un pequeño detalle que yo solo quería mostrar acá, porque estos se quedaron sin barco, porque les permitieron ir una cuarta vez, cuando se ponen enfermo, artritis, la gota, fisura, nada, todo lo demás, y además ellos nos fragaron, se quedaron sin barco. ¡Fisura! No, no, bueno, pero se tenían la cagada. Y esto es por una especie así de molusco que le llaman la broma, que se empieza a comer la madera de los barcos, como una termita acuática, así como Bob Espock. Y se pidió a los barcos. Se quedaron sin barco. Se quedaron sin barco. Entonces por eso decía Diego, su mano derecha le escriba alto, va a la española a pedir ayuda, y ahí es cuando los otros marinos decían violar a las mujeres, matar a los hueres que se pusieron. ¿Qué pasó con Colón? Con Colón, compadre, hueón. Sacó una línea de cuernos. ¿Qué pasó con su fisura? Absolutamente, sí, hueón, la rotonda, maestro. Pero de verdad, pues. No, ¿qué pasó? Que este hueón dice, hueón, nos van a pitear. Estaban tan enojados los indígenas que agarraron a unos marinos, hueón, los despedazaron, llevan por Colón, porque es el capital. Y él dijo, hueón, ¿qué hago? Entonces él era como navegante un huacana, así una asquerosa, un hueón de la penca. ¿Qué era la penca, Colón? Un Colón, pero no a la tensión. Me refiero que quizás como marino me refería. Pero saber leer las cartografías y los calendarios que manejaban respecto a los fenómenos astronómicos, eran maestros. Entonces, él dijo, hueón, ¿cómo salvo a cámara, cerdollito? Y dijo, hueón, me acuerdo que vi que ya pronto se viene un eclipse de sol. Bueno, entonces, hueón se pregunta y dice, no, 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 me voy a enojar, de luna, perdón. Entonces dice, atención, no me hagas nada, porque si no, hueón, voy a hacer que se caiga el cielo, mierda. ¿Cómo? Y vos, que es ahí, hueón, que no tiene esa capacidad. Dice, compadre, mañana mismo voy a hacer que se tape la luna y que venga un manchón así, hueón, y que toda la oscuridad de la noche sea aún más globio. Entonces le dirigió a él, ya, poco, vamos a esperar a la hueá. Se fue en una volada máxima. Y si no, como en el ya, todos los niños estaban con la dura afuera, esperaba, en caso, que no, no lo pasaba. Con la pica, listo. Exactamente. Pero y él tenía las fechas, cachabro. Sí, pero él sabía cuándo iba a pasar, porque en el comercio navegante era como capitán, cola, hueón. Y ocurrió, y se afuó, hueón. Y ahí, después ya alcanzaron a volver, obviamente, los españoles. Y ahí lograron un poco hacerle una manito de gato. Y, obviamente, ya a esa altura, fracasado, tenía que volver a España. Tenemos cuñas de experto. ¿Ahí? ¿Ahí? Él nos predicó una eclipsa lunar, y en realidad sucedió. Los Tainos deberían haber sido muy fracados de él, creyendo en él tener los poderes de Beique, que es similar a lo que llamaríamos un chamán. El símbolo de Beique era la luna. Y Columbus había controlado la luna. Ahora, tienes que recordar que Beique era tan poderoso que, en order de matarlo, no solo tenía que parar su corazón de batir, pero tenía que gaujarse los ojos y cortar sus partes privadas.